A ver que hay este fin en el barrio, pero sigue un montón de cosas, vuelve la revuelta escolar y hay mani por la vivienda, y pelí en Bellas Vistas y la Enre. Tengo la fantasía de crear un calendario online de actividades vecinales. Una cosa que me fastidia es que la Junta Municipal del Distrito solo difunde actividades como más oficiales o solo las organizadas con el ayuntamiento. Hace años creé un grupo de Telegram, vecinos y vecinos publican ahí carteles de actividades, pero claro, no se organizan por fecha. Un calendario sería más claro. Me lo imagino, para todo Madrid, con filtros por distrito y tema visual con los carteles, pero conlleva bastante dinamización. O alguien se encarga de actualizarlo o es colaborativo. Quizá la inteligencia artificial podría ayudar. Tú, imagínate, arrastras el cartel y el sistema de forma automática, ve, comprueba, detesta la fecha, el lugar y el tema, y lo publica en el lugar adecuado. Se acercan las elecciones. Voto por un calendario vecinal. En verdad, este móvil está apagado. El que está encendido es este con el que estoy grabando. La magia del cine. El que está encendido es 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 el que está enc